Es el beso de tu boca, que no sabe a una flecha Que se escapo de tus labios, que se me ven muy pobreza Es el beso con mis sueños cuando las penas me acercan Que me llevan y me llevan, que a la tierra me regresa Y que reza, reza, que pesa y aunque ya no tenga cura Que el recuerdo de su beso me lleve hasta la altura ¿Qué to la lleva? ¿Qué to la lleva? ¿Qué to la lleva? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!